Luego de dos días del anuncio de la Superintendencia de Industria y Comercio, donde sancionó con 324 mil millones de pesos al gremio azucarero del Valle, el gerente de la Andi aseguró que la decisión afecta a toda la región. Según Velasco, la cifra exacerba las ganancias y utilidades anuales del sector. El gerente de la Andi aseguró que si hay culpabilidad por parte de los ingenieros, lo justo es asumir responsabilidades. No obstante, advierte que el hecho puede redundar en crisis laboral para el sector azucarero.